Buenos días, ¿con quién hablo? Liz. Hola. Hola, buenos días. ¿Cómo te llamas, niña? Buenos días. Liz. ¿De dónde llama Liz? De Phoenix, Arizona. De Phoenix, Arizona vino la llamada número uno. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿quién llama? Buenos días, habla Juana. ¿De dónde llama, Juanita? De Primo, no, yo quería ser la tres. Niña, se quedó arañando la llamada número tres, fue la número dos. Hola, buenos días, ¿quién habla? ¿Marisela Parra? ¿De dónde llama Marisela Parra? De Denver. Fuiste la llamada número tres, Marisela. ¿Piñata uno, piñata dos o piñata tres? Una vez más, ¿piñata uno, piñata dos o piñata tres? La dos. Piñata número dos. Premio, viaje para cuatro personas de tres días y dos noches al Disneyland Resort. Señoras y señores, dos llamadas, dos ganadores el día de hoy, miércoles. Se van de vacaciones al Disneyland Resort. También esta mujer de Denver, Colorado. ¿Cómo te llamas, niña? Marisela Parra. Marisela Parra, señoras y señores. Otra feliz ganadora de la promoción del viaje al Disneyland Resort. ¡Felicidades, preciosa! Gracias, gracias. Cada mañana en sus hogares, también en su corazón. Eugenio Lucas.